Bueno, ahora sí que estamos en vivo por la página de D-Match, de verdad, yo me había equivocado Es que me pongo cómoda Yo creo que ahora vamos a tener más gente por Twitter haciendo preguntas Hola Pueden preguntar de cirugía plástica, de belleza, precios La gente que no pueda ir a ver un buen cirujano plástico, me gustaría poder ayudarles con buenos comentarios Y por otro lado, estábamos hablando en Twitter al mismo tiempo de hoy día que es el día del inmigrante Estábamos hablando del tema del pacto migratorio Me van a perdonar un segundo Bueno, ya por fin me voy a sentar Hola José Bueno, para los que no vieron antes, en Twitter Perdón, en Facebook, estamos transmitiendo al mismo tiempo En Twitter y en Facebook queremos ver dónde nos ven más Y pueden hacer sus preguntas, los puedo ayudar, asesorar en relación a cirugía plástica, cirujanos plásticos Por qué es tan importante elegir un buen cirujano plástico Y podemos ir hablando por acá Hola a los dos We speak English also, so you can speak in English Hola a Dan Y estábamos... Bueno, yo creo que vamos a hacer un tema para no irnos dilatando, la verdad Tengo hasta un reloj Bueno, yo quería comentarles hoy día Y mira, va un poco en relación con el tema de inmigración Por lo menos en Chile Hola Jorge Tenemos en este minuto muchísimos, muchísimos doctores Muchísimos De todas las especialidades, muchos doctores extranjeros, por supuesto Que obviamente pueden estar Espérame que vamos a ver hasta un segundo Lo ideal es que cuando elijan un cirujano plástico Ojo, que sea un cirujano Yo recomiendo personalmente que sea la sociedad que tiene una cirugía plástica Por un tema de seguridad, de estudios, de trayectoria Sí, se pueden operar, obviamente Al no tener... Déjenme bajar la música Al no tener ley de especialidades Hoy en día nos podemos... O sea, perdona Un dentista nos podría poner implantes mamarios Pero... Realmente el dentista que se dedica a los dientes Es mi opinión No va a poner implante mamario O el ginecólogo también lo puede hacer Dame un segundo De eso es lo que estábamos hablando ahora en el fondo Bueno, voy a enfocarme más en el lado de IMAT Y nada, el punto es que... Y hacerlo hoy corto ¿Por qué es tan importante elegir un buen especialista y preocuparse? Porque... Obviamente hay muchísimas ofertas Yo voy a hacer un experimento Dame un segundo Vamos a imaginar que nos vamos a operar en Chile Y vamos a buscar en Google Por ejemplo Pongamos que me quiero hacer implantes mamarios Entonces es más fácil hacerlo así Que lo haría cualquier persona Implantes mamarios Por ejemplo Si estás en otro país harías lo mismo Busquemos Me había desconectado Hola Jorge Brito Jorge Brito Entonces nos aparece En primer lugar Esto va a quedar grabado Para los que no lo vean Hola Nacho Hola Hola Por ejemplo Estoy en Chile Voy a buscar implantes mamarios Un millón novecientos noventa mil pesos Todo incluido Aclaremos En Google El primer anuncio que me va a aparecer Es anuncio pagado Por lo tanto No significa Que sea el mejor doctor Cualquier doctor Puede pagar un anuncio Y salir en los primeros lugares de Google Esto funciona por puja Ese doctor dice Yo quiero gastar De tal hora a tal hora Y aparecer los primeros lugares Cuando alguien busque Implantes mamarios Que fue lo que yo hice ahora A ver Yo dudo mucho Que alguien ponga Implantes mamarios Pone acá Lo pueden hacer ustedes En paralelo Pone un millón novecientos noventa mil pesos El lugar No lo voy a nombrar Estoy en Chile A ver ¿Qué sospecho yo? ¿Cuánto cuesta un implante mamario? Acá está Uno O sea Un doctor Una persona que trabaja en esto Que tiene un precio especial Que Certificado O sea Esto De Costo Real No es menos de cuatrocientos mil pesos Cuatrocientos cincuenta mil pesos Por lo bajo Entonces Si una empresa me dice a mí Que me está ofreciendo No me pone nada Me pone Incluye Pabellón Médico Anestesia Diacama Prótesis Clínica Impruidencia Autorización Ceremi Eso es lo que pone Implantes mamarios Un millón Nuevecientos noventa mil pesos Si una persona me está ofreciendo Esto Por un millón Nuevecientos mil Nueventa mil pesos Es raro Porque si ustedes Esto es lo mismo Que Que un Un negocio Cualquiera Descuenten de este valor Los implantes Un implante bueno No puede costar menos de cuatrocientos cincuenta mil pesos De costo A la paciente le va a costar mucho más Entonces Un millón Nuevecientos Noventa Descontémosle El valor del implante Serían cuatrocientos cincuenta Que me ayuden ahí Con las matemáticas Descontémosle Porque acá pone Que es un diacama Un diacama O sea En cualquier lugar Cuesta por lo menos O sea Por lo menos Cualquier lugar Clínica Clínica establecida Con Con nombre Con apellido Con urgencia Con UTI Con UCI No estoy hablando de casa Ojo Estoy hablando de clínica Un diacama No va a costar menos Que Doscientos veinte mil pesos Entonces Si tú vas restando Me están ofreciendo Ponerme Implantes mamarios Por un millón Un millón novecientos mil pesos Dicen que incluye Un diacama Dicen que incluye Los implantes mamarios Dicen que incluye El equipo médico Que esto sería Anestesista Arsenalera Ayudante Tiene que haber un ayudante En el pabellón Que pasa si el cirujano Tiene que salir volando Al baño Digamos las cosas como son Que te vas a quedar ahí En la camilla Entonces tú comprenderás Que a mí No me venden el cuento Que un implante mamario Te lo vas a hacer En una clínica Top Por un millón novecientos Te lo podrás hacer Si el cirujano plástico Es tu primo Tu amigo Y no te quiere cobrar Horarios médicos Y se consigue El favor con el anestesista Que no cobre Pero a ver Si reducimos todo Si es un millón novecientos ¿Cuánto queda Para el cirujano? Un buen cirujano No tendría por qué Un cirujano Que estudió catorce años No tendría por qué Meterse a un pabellón Estar a cargo De la vida de una persona Y ganar, ¿qué? ¿Seiscientos? ¿Setecientos mil pesos? A mí Para mí Ya es sospechoso O sea Ojo con lo que lean En las redes Hola Nanana No, casual Estoy al lado También en Twitter Vamos a poner De nuevo Vamos a actualizar También Ojo Tenemos mucho En las Uno pone Implante de mamario Y te aparece muchas veces En las condes Lo que da confusiones Eso no es clínica Las condes Tengan cuidado Hay muchos doctores Que aprovechan De usar las condes Y dejan puesto Como Cuando uno busca Aparecen las condes Pero no son Bueno Hagámoslo Un poco más corto Voy a ir aprendiendo Después Esto supongo Que lo voy a hacer Un poco mejor Cuidado Cuídense Bueno Acá en The Image Nos pueden llamar Trabajamos solo Con cirujanos De la ciudad Tiene cirugía plástica Y en dos clínicas Que son Absolutamente De vanguardia ¿Hay buenos precios En esta época? Sí Hay buenos precios No se asusten Que porque una clínica Tiene un nombre Rimbombante Ustedes no pueden Acceder a eso Siempre es mejor Ahorrar Un poco Y operarse Con un cirujano A la ciudad Tiene una cirugía plástica Eso no lo duden De verdad Porque si no Viene la parte De la re cirugía Y eso ya Es una lata Eso es lo que Quería hablar hoy día Un poco Los implantes mamarios La persona Que quiera venir A probarse a la oficina Puede venir Puede agendar horas Puede escribirnos Cosas prácticas De implantes mamarios Duran para toda la vida Sí Hoy en día Los implantes mamarios Están hechos Para que duren toda la vida Lo que pasa es que Las mujeres Vamos cambiando Con el tiempo Y A lo mejor En alguna oportunidad Nos pusimos los implantes Muy grandes Después va pasando el tiempo Y nuestra vida es otra Y Ya cumplieron su objetivo Y uno quiere cambiárselo Porque los quiere más chicos Y también ¿Por qué? Porque el implante Va cayendo O sea Es un peso Y el implante Va cayendo ¿Ya? Cualquier duda Pueden llamarnos Escribirnos Es más fácil Por Whatsapp ¿Ya? El teléfono Lo tenemos publicado Michelle Les puede ayudar muchísimo Con las dudas Y bueno Cariño A todos los que están En Facebook Voy a seguir Con Instagram Con Instagram Me ole Con Twitter Y Nada de eso Que se cuiden Vamos a tratar de estar Por lo menos Una vez en la semana Si me preguntan A mí Si les puedo Recomendar Una persona Absolutamente Fantástica Por los resultados De la Sociedad de Trinocerigia Plástica Que es el doctor Humberto Gassitúa Garzman Y que Tiene Tiene Muy Buenos precios No se asusten Todo el mundo Piensa Es el doctor De la clínica Los condes Sí, pero yo Hago magias Y Puede tener Un muy buen precio Para ustedes Adiós Y cariño Nos vamos Por este lado A Instagram Seguimos en Twitter Adiós Jorge